Estamos con Alberto Lettieri, autor del libro La Historia Argentina. Sí, la historia argentina es en clave nacional, federalista y popular. Bueno, estuve leyendo el libro, lo terminé, pero comienza desde mucho antes de la Revolución de Mayo, casi desde la llegada de los colonizadores. Sí, la idea del libro empieza en realidad con la llegada de los colonizadores y plantea quiénes son los pueblos originarios de la región, qué tipo de vinculación se ve con ellos, trata de analizar el fenómeno de la conquista, de la organización territorial, luego de los procesos de exterminio y de destituinamiento de los pueblos originarios a través de las instituciones españolas, y luego ya nos introduce dentro del proceso previo a la Revolución con las invasiones y luego a la historia argentina contemporánea. Claro, y esta parte que estuve leyendo, realmente, cómo se han perdido los pueblos originarios de pronto, ¿no? Sí, la mayor parte de ellos han sido destruidos, pero acá hay uno primero de los tantos mitos que tratamos de destruir en el libro, es decir, no solo la destrucción de los pueblos originarios fue producto de la civilización blanca, aunque en buena medida sí lo fue, tanto por parte de los conquistadores, como la expedición de roca y demás, sino que también, o también políticas de empobrecimiento o destrucción y de marginación posteriores, sino también producto de luchas entre pueblos americanos, originarios de América, muchos de estos procedentes del territorio chileno, que se trasladaron al territorio argentino y llevaron adelante una política de destrucción y de sumisión de los pueblos originarios de la guerra argentina. Claro. Después, bueno, comenzás con la Revolución de Mayo y llegás hasta los días de hoy, hasta el 7 de diciembre, me dijiste, de 2012. Contanos todo lo que abarca el libro. Y el libro abarca todo, es decir, intenta analizar los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, de nuestro país, hace mucho hincapié en los apuntamientos, en las falacias, en las distorsiones del proceso histórico que ha llevado adelante la historiología liberal, iniciada por Bartolomé Mitra y luego a partir de sus divulgadores, y de, bueno, lo que ha sido toda la distorsión de la historia nacional por parte de los historiadores académicos, que de alguna manera pretendieron presentar una visión agradable para los centros internacionales de poder, pero que en buena medida implicaron una agregación de las tradiciones y de las costumbres locales, ¿no? Entonces, en realidad ha sido tanto el afán de aculturación, de parecernos a lo europeo, a lo norteamericano, que demostraron tanto las elites tradicionales, agroexportadoras, como los intelectuales que les servían de instrumento, o los políticos que les sirvían de instrumento durante mucho tiempo, que es que en realidad vemos que cuando se habla de las tradiciones locales, se habla en términos de desviaciones, atrasos, casi se presenta a la cultura o a las culturas americanas como caricaturas. Sí. La relación a un modelo de lo que debería ser, que sería lo europeo, y es interminable. Pongamos un ejemplo muy sencillo, en el siglo XIII todavía los europeos exportaban alimentos e importaban productos industriales del África. Sí. Y el África estaba mucho más avanzada que Europa, todavía perdería 1400. La razón por la cual, entonces, es un absurdo esto, pero tiene que ver con un cierto tipo de construcción cultural que tendió a denigrar lo nuestro y a tratar de sustentarlo por los horarios. A mí lo que me pasa a veces cuando leo historia, en este caso tu libro que lo estuve leyendo, que me parece como que vamos repitiendo la misma historia a través de los siglos, a través de los años. ¿Puede ser? Bueno, en realidad esa es la idea del libro, el hecho de buscar los puntos de continuidad, porque en realidad una de las operaciones más exitosas que ha tenido esa oligarquía y sus instrumentos de poder ha sido tratar de representar la historia en términos periodísticos, ¿no? Es decir, ver solo la actualidad es ligada del pasado y no apuntar, como debería haber correspondido, a ver las continuidades en el tiempo de ciertas cuestiones como el endeudamiento externo, la cuestión de construcción de la región política, el autoritarismo, el genocidio, las disputas internas dentro de la sociedad argentina, los grupos que son excluidos. Pero en realidad es lo que en general se ha ido repitiendo y se han dado distintas soluciones, ya fuera que quienes tenían ocasionalmente en sus manos el poder político, fueran los sectores lacayos del capital internacional y de la oligarquía, o bien gobiernos nacionales y populares que buscaron dar una solución de mayor integración y de institución social. Claro, claro, sí, estoy escuchando y es fabuloso escucharte, ¿no? El libro también es muy atrapante, es de fácil lectura porque se puede comprender muy bien. ¿Cuáles son los personajes que a vos te parece que han marcado bastante la historia o que han realizado algún cambio? Mirá, los personajes que han marcado la historia hay muchos. Muchos lo han hecho para mal, en el caso de, a ver, Río Davia, Sarmiento, Mitre, Avellaneda... ¿Para mal? Para muy mal. Y para otros Sarmiento, Rivadavia son como... Bueno, digamos, lo siguiente, sí, bueno, porque justamente tratamos de salir de ese equívoco, ¿no? Rivadavia no solo estableció un régimen de corrupción, sino que fue el primero en contraer una deuda externa absolutamente corrupta que en realidad prácticamente nada de esa deuda sube el país, pero que tardó más de 85 años en pagarse y se pagó más de 14 veces en relación al monto original que nunca llegó a nuestro país. En el caso de Sarmiento, por ejemplo, no solo por sus recetas del exterminio, por ejemplo, Sarmiento fue el responsable de la ejecución sin juicio previo de Socho Peñalosa y de la estructura anterior y de manipulación de su cadáver. Fue claramente corrupto. Sarmiento tomó la segunda de las deudas en 1870 con el mismo fin cabellano que Rivadavia, que era construir un sistema de aguas corrientes, algunos pueblos y mejorar el puerto, pero en la práctica el dinero se distribuyó entre los amigos de Sarmiento, como se distribuyó entre los amigos de Rivadavia casi 50 años antes. En términos de acción política, Sarmiento llevó adelante una política de represión interna, la justicia prácticamente no pudo aplicarse por la superposición del poder político por encima de ella. Míster llevó adelante no solo el exterminio de buena parte de los pueblos, de los sectores mestizos, que ya vinculó a poder partido federal a lo largo del interior argentino, sino que además llevó adelante una de las iniciativas más arroganzosas de los sectores, que es la guerra del Paraguay. Claro. Con la cantidad de... ...que significó el exterminio de los pueblos originarios, de la población negra y de buena parte de los criollos de nuestro país, de nuestro país, de zona litoral y también del Paraguay, obviamente. Entonces, efectivamente, la historia argentina, como se dice vulgarmente, ha sido escrita por los que ganaron. Y los que ganaron no fueron necesariamente buenos, ni siquiera para nuestra sociedad. Los que ganaron simplemente impusieron un modelo de sumisión casi colonial o semicolonial de nuestro país a Inglaterra primero y a los Estados Unidos, en el caso de los años 90 con el menemismo, esta idea de las relaciones carnales. Claro. Luego tuvimos las dictaduras hídricos militares, tuvimos la corrupción en los años 30 con la deuda de Infame y demás. Entonces, la verdad, la mayor parte de los personajes que recuerdan la historia que se enseña en los colegios son personajes delirantes o que han delirado a nuestra sociedad. Y por eso es que tratamos de presentar una historia que destaque otras cosas. Si bien hay una crítica muy firme, porque es necesario aclarar estos puntos, pero tratamos de destacar, por ejemplo, aspectos de San Martín que Mitre deliberadamente escuchó, como que San Martín es un miembro convencido del Partido Federal, por ejemplo, o que pretendía hacer una alianza con Artigas para garantizar la construcción de un sistema federal en todo el territorio del Río de la Plata. Recuperamos la figura de Artigas, también la del Grano, por ejemplo, en los primeros décadas, Dorreo y Rosa, naturalmente, a muchos personajes del interior, Capundo Estiroga, Juan Azurú, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, es decir, todos aquellos que plantearon un modelo alternativo a la sociedad que lamentablemente no tuvo posibilidad de concretarse en el largo plazo. Aunque de hecho no podemos olvidar que que Rosa fue el que consiguió por primera vez articular una organización nacional y también fue el que por primera vez puso a raya y tal vez por única vez a los imperios más importantes de la época, como los ingleses y los franceses, durante la gesta de Obligado. Entonces, por un lado todo esto, y luego todo lo que tiene que ver con el surgimiento del movimiento nacional popular más moderno, rescatando figuras como la de Leandro Alem, naturalmente Perón, Evita, Ramón Carrillo y más adelante toda la resistencia peronista y hasta desembocar en el gobierno de Héctor Cámpora y posteriormente en los últimos 10 años, donde hacemos mucho hincapié en la continuidad histórica entre el programa inicial del peronismo y su actualización durante la gestión de Néstor y de Cristina. ¿Cómo se mira la historia hoy? Parado desde hoy. Ese fue todo lo que hemos vivido recientemente, bueno, lo que hemos escaminado en la vida, no solamente lo que estudiaste. ¿Cómo la mirás la historia? Mirá, yo creo que la historia que tiene algo de maravilloso es que está siempre abierta y que siempre puede volverse atrás, por lo cual ninguna de las construcciones definitivas, ni las que son malas ni las que son buenas. Por eso yo creo que este trabajo lo que apunta es a llamar la atención respecto de que, si bien hemos conseguido muchísimas cosas desde 1943 hasta aquí, y sobre todo hemos conseguido muchas cosas que se habían perdido durante los años, durante la dictadura cílico-militar o durante los años 90, a partir de la gestión de Néstor Kirchner, lo que vemos es que, digamos, hay que estar siempre atentos, porque los procesos históricos tienen lo que los historiadores llamaban los corsi y ricorsi, es decir, avances y retrocesos. Por esa razón es tan importante consagrar los avances que hemos tenido. Y yo creo que para consagrar esos avances hace falta dos cosas sobre las cuales yo he estado escribiendo bastante en este tiempo. Por un lado, concretar una revolución cultural que implique una transformación drástica de todo el sistema educativo, de los contenidos del sistema educativo y de quienes están a cargo de las instituciones, sobre todo de las universidades más tradicionales, donde todavía siguen siendo un foco del imperialismo de la culturación externa. Este es el caso muy claramente del CONICET, en lo referido al área de Humanidades, o las universidades, en algunas carreras claves con Historia, Filosofía y demás, en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades tradicionales. Y esto lo digo siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, con varios juicios que tengo por arbitrariedades que me han sido infligidas tanto en el ámbito de la universidad como en el CONICET. De todas maneras, yo creo que luchando se puede, y no han evitado que pudieras que lleguen. Y lo otro que me parece fundamental es el hecho de que es indispensable crear una reforma constitucional para consagrar todos los avances que hemos tenido en los últimos años, porque en realidad la constitución que tenemos en vigencia no solo es una constitución neoliberal, individualista, que marca la exclusión social, que impuche la convertibilidad y cosas totalmente absurdas, las privatizaciones de los recursos del subsuelo. Es decir, es una constitución que está a contramano de la ley, y esto es algo que el propio Alberti, que fue el creador de esa constitución, lo señalaba, que lo peor que le puede pasar a las constituciones es caer en desuso. Y lo que ocurre con nuestra constitución es que cae en desuso, pero porque naturalmente está expresando un modelo de sociedad que es el que no quiere la gran mayoría del pueblo argentino. Por eso es tan importante la reforma constitucional respecto de incluir en esas reformas todos los avances que hemos tenido en términos de derechos sociales, en términos de recuperación de los recursos del subsuelo, de la jubilación, de la inclusión social y demás, porque si no quedan consagrados en el texto constitucional, es muy fácil modificarlo por presunción de una simple actividad. Ajá. Hay algo que siempre decimos todo, no probablemente no sea lo correcto. ¿Es cierto que si conocemos el pasado de la historia, no la repetimos? ¿O la mejoramos, por lo menos? Por lo menos yo creo que si conocemos el pasado, no tenemos excusas cuando tomamos decisiones equivocadas. Ah, de acuerdo. No podemos decir, no sabemos cómo funcionó esto, ¿no? Claro. Einstein decía que cuando se combinan dos cosas siempre sale el mismo resultado. Claro. Entonces es absurdo esperar que de combinar lo mismo lleguemos a un resultado distinto. Bueno, en la historia pasa lo mismo. Claro. Entonces si pensamos que modificamos ciertas cosas, viendo la importación a los productos extranjeros, creando la convertibilidad, permitiendo la libre salida de dólares y cosas por el estilo, vamos a tener un buen resultado, pero nos demostramos que muy mal, porque siempre las consecuencias han sido pagadas por las generaciones posteriores. Ajá. Y retomando una frase que está en el prólogo del libro que escribió Pacho Donner, que vos lo dijiste recién, y que está en un tema de canciones, la historia describen los que ganan. ¿Qué pasa con la otra parte de la historia, entonces? Bueno, la historia describen los que ganan. El problema es que las historias no son definitivas. Ahá. Eso es por lo cual, efectivamente, hemos visto que las historias se pueden revertir. Y de hecho, lo que hemos visto en distintos momentos de la historia argentina, los gobiernos peronistas, fundamentalmente, hemos visto una reacción. Y esto tiene que ver con que una sociedad excluyente, con concentración de la riqueza, con exclución social, con marginación y demás, se modificó sustancialmente. El punto es cómo conseguir que estos procesos de recuperación, de inclusión social y demás, puedan mantenerse en el tiempo. Y para mantenerse en el tiempo, lo fundamental es aprender al pasado. Alberto, muchísimas gracias. No, a ti otra vez. Muchas gracias. Un placer. Gracias.